Con Mateo Sujarchuk, ¿eh? Hola, Mate, ¿cómo estás? Contame, ¿dónde estás? Vamos a hablar de vacunas, ¿no? Esperá que no lo escucho, Mate. En la usina del arte, en el... ¿No me escuchás? Ahí estamos, Mate. Ahí está, arranquemos. Ahí arrancamos. Ahí estamos, perfecto. Ahora sí. Buenas tardes de nuevo para vos, para todo el equipo. Ahora sí, bien arriba. Acá estamos en el vacunatorio de la usina del arte con un viento que nos está volando a la peluca. Sí. Y acá todo el equipo. Pero les traigo nuevos números acá del COVID muy optimistas porque llegó esta mañana un cargamento de 1.3 millones de vacunas Sinopharm en un vuelo de Lufthansa que atrasó esta mañana en el aeropuerto internacional de Seiza. Reitero, con 1.300.000 dosis de la vacuna china Sinopharm esta mañana. Esto alcanza un total de 63 millones de vacunas recibidas por parte de nuestro país de las cuales son 25 millones de esta vacuna que mencionábamos, la vacuna Sinopharm, 3.500.000 de Moderna, 400.000 de CanSino monodosis, 260.000 de Pfizer, 16 millones de la vacuna AstraZeneca y 17 millones de la vacuna Sputnik V. Hablando de números de vacunas aplicadas, 49 millones en total de las cuales 29 millones de personas tienen el esquema iniciado y 20 millones tienen el esquema completado. Vieron que ahora hablamos de esquema completado e iniciado. Ya no hablamos de una o de dos dosis. Esto ¿por qué? Porque la vacuna CanSino, que recién mencionábamos que había llegado a 400.000 dosis, contiene una sola dosis. Hablando un poquito de numeritos de COVID, los números vieron que ya son más que optimistas porque la semana pasada, ¿se acuerdan que hablábamos de la apertura de horarios en Capital Federal? Tal cual. Y también en el Gran Buenos Aires. Bueno, en el día de hoy los números actualizados, 2.162 casos confirmados y solamente 90 fallecidos. Así que si los números persisten así, de acá al verano o de acá a un par de semanas, los pronósticos son optimistas. Perfecto. Dios quiera que sea así. Mateo, gracias, gracias. Abrigate, abrigate que te veo, hace frío, Mateo, por Dios. Hay viento, viene y va, viene y va. No te preocupes que acá estoy bien. Con este buzo estoy más que bien, no te preocupes. Un beso para ustedes, chicos. Dale, un beso grande, Mateo, gracias. Gracias. Gracias.